Imagínate tú y yo esta noche Haciendo posible lo imposible Y ese beso que no me negaste Al final tenga que ser el causante Te quiero y eso lo sabes Te lo demuestro con cada detalle Y en tu corazón bien fácil yo puedo perderme Y le ruego a Dios que por favor nunca me encuentren Esta noche está puesta para nosotros Déjame acercarme a tus labios un poco Y parezco un loco por como temir Esta noche se me pasará como un suspiro Esta noche está puesta para nosotros Déjame acercarme a tus labios un poco Y parezco un loco por como temir Esta noche se me pasará como un suspiro Tengo que confesar Que tú me gustas un poco más Y también me pierdo solo en tu mirar Que cuando te tengo no me faltará Tengo razones para decirte Que el amor de mi vida eres tú Y en tu corazón bien fácil yo puedo perderme Y le ruego a Dios que por favor nunca me encuentre Esta noche está puesta para nosotros Esta noche está puesta para nosotros Déjame acercarme a tus labios un poco Y parezco un loco por como temir Esta noche se me pasará como un suspiro Esta noche está puesta para nosotros Déjame acercarme a tus labios un poco Y parezco un loco por como temir Esta noche se me pasará como un suspiro Y parezco un poco Y parezco un poco Y parezco un poco Viendo las estrellas sobre el mar Quiero encontrar otro camino Ponerme en mi vestido y salir a caminar contigo Quiero decirle al mundo que no somos amigos Decirle a la tristeza Que no se cruce en mi camino Quiero volar contigo Quiero volar contigo Otro camino Quiero decirle al mundo que no somos amigos Quiero decirle a la tristeza Quiero decirle al mundo que no se cruce en mi camino Hoy Hoy Porque voy con toda la fuerza de un submarino A conquistar a conquistar a conquistar a conquistar a esa dama que tanto juega conmigo Voy por el mundo que no se cruce en mi camino Y por el mundo que no se cruce en mi camino Me diste vida Mucha más vida que no se cruce en mi camino Me diste fuerza Ya los días fríos Me diste vida Antes de extrañarte Sin ningún motivo Quiero encontrar otro camino Ponerme en mi camino Ponerme en mi vestido Y salir a caminar contigo Quiero decirle